16, salía no demorada, están todos listos en posición de partida rompan fila porque arrancan, salió muy mal Manolín, salió contando la huella brinca en la punta Franklin Warrior y va tocando la meta por primera vez con una cabeza adentro Reto y Tiara, avanzando, mira la primera curva, 1500 metros la punta la va cabeceando afuera siempre Franklin Warrior le pone un cuerpo a Reto y Tiara, a dos y medio Chor, la parte de afuera Scott Mann a medio está avanzando Dinathalie, lleva a siete largos Dinathalie al ejemplar Manolín porque Off All On Time ahora queda en el último lugar pasaron 24, tres quinto cómodo, el primer cuarto de milla estamos en la recta del frente con Franklin Warrior que sigue marcando el paso cuerpo y medio segunda está avanzando ahora Tiara Scott Mann a su lado tiene a George, de cuarto Reto y Tiara que corre por dentro Dinathalie, distante va quedando Manolín con Off All On Time restan ya, 900 metros de camino, la punta la mantiene Franklin Warrior Reto y Tiara, avanzando hacia el segundo lugar en el tercer puesto está avanzando 10 con Man, George corre en el medio en el quinto lugar viene moviendo afuera Dinathalie restan ya, los últimos 650, la punta la mantiene Franklin Warrior ahora afuera, está avanzando el ejemplar 10 con Man avanzando contra el puntero, Reto y Tiara avanzando afuera Dinathalie con George en los últimos 500 finales, la punta la va cabeceando por fuera 10 con Man segundo Franklin Warrior, reto y Tiara afuera George con Dinathalie en la recta queda dividendo en los últimos 250, Franklin Warrior se defiende, reto y Tiara avanzando pegadicto a la valla, reto y Tiara contra Franklin Warrior Franklin Warrior una cabeza, reto y Tiara lo busca pegadicto a la valla reto y Tiara por dentro con el Golden Boy Fernando Ara afuera José Luis Rodríguez con Franklin Warrior, reto y Tiara mantiene, se va pegando, un cuerpo, cuerpo y medio para Reto y Tiara llegando al espejo, gana Reto y Tiara, segundo Franklin Warrior tercero cerrado, apareció The Scornman, ahí sobre el ejemplar George adentro el ejemplar, off a la montaña afuera Dinathalie cerrando Manolín ixíssimo bueno sí bueno Gracias.